Las riñas callejeras y sobre todo de mujeres es la papa caliente casi todos los días en el municipio de Arauca. La Comisión de la Mujer de la Asamblea de Arauca busca reunión con el alcalde del municipio. Nuevamente, en un barrio de la capital araucana se presenta una riña entre dos mujeres. La falta de convivencia es una de las causas. Por las constantes riñas callejeras de mujeres en el municipio de Arauca, la Comisión de la Mujer de la Asamblea Departamental buscará una reunión con la Administración Municipal para tratar este tema. Estos actos no se deben presentar. Nosotros como mujeres, como dadoras de vida, tenemos la capacidad de resolver las diferencias en un diálogo. Por eso vamos a convocar desde la Comisión de la Mujer para revisar estos casos con el secretario de Gobierno Municipal, que son los competentes de este sector, de la misma manera con el secretario de Gobierno Departamental y las autoridades para revisar cuál es el motivo y tomar las medidas necesarias que prevengan este tipo de riñas entre mujeres, que me parece de verdad muy degradable que quienes las impulsan desde acá rechazar este tipo de actos que vulneran la buena imagen de nosotras las mujeres. La diputada del Departamento de Arauca, Mercedes Rincón, manifestó que se debe tener en cuenta las recomendaciones que realiza la inspección de policía del municipio capital. Bueno, es importante tener en cuenta las observaciones de lo que tiene que ver con las inspecciones de policía, porque son ellas las primeras respondientes a ver estos casos. La idea es reunirnos junto con el alcalde del municipio de Arauca, revisar qué medidas como administración municipal, porque pues para nadie es desconocido que la competencia es de la administración municipal, para que se tomen medidas necesarias que eviten este tipo de actos que son de una mala conducta, no sólo para las mujeres que lo están haciendo, sino para nuestras futuras generaciones. La dirigente del Departamento de Arauca buscará una reunión con la Comisión de la Mujer del Consejo de Arauca para buscar una pronta solución a esta problemática. Si consideramos que es importante el trabajo en equipo, recuerda que nosotros somos articuladores como asamblea departamental, pero quien manda en su territorio son los alcaldes y los concejales de cada uno de sus municipios. También hizo un llamado a la comunidad araucana a tener un poco de prudencia a la hora de resolver algún problema con los vecinos o amistades.